Buenas noches, lo primero felicitar al chocolate Estrapa Valencia por la victoria, después creo que ha sido un auténtico partidazo de los de disfrutar, con alternativas en el marcador y luego, bueno, pues yo creo que al público, principalmente al local, acabar un partido así pues es la bomba, entonces bueno, hemos tenido demasiados altibajos, demasiados altibajos a lo largo del partido, un buen inicio, luego desaparecemos, volvemos a aparecer, volvemos a desaparecer para irnos al descanso cuatro abajo, hacemos una muy mala apuesta en la escena del tercer cuarto, que la mejoramos, o sea, aquellos que dicen, otra vez del tercer cuarto, no, porque se ha empatado y porque no, en trece partidos hay muchas más victorias que derrotas en el tercer cuarto, hemos hecho una muy buena parte final del tercer periodo, casi tan buena como ha sido la de Valencia al inicio, no se ha permitido empezar el último cuarto con cuatro puntos abajo y al final cuando más fácil lo teníamos y cuando el balón está en las manos de quien tiene que estar, pues se ha perdido, es un poco, bueno, ese peaje que yo digo muchas veces de equipo a veces demasiado novato, ¿no? Y lo hemos pagado, hemos remado mucho para llegar al final, tener el partido en la mano y tres decisiones erróneas, un triple mal tirado, dos tiros libres fallados y una mala decisión final, que encima damos la opción de que el rival nos pueda tirar, bueno, ya está, creo que Valencia ha estado en momentos puntuales muy acertado, nos han metido, recuerdo dos de Grimaus sobre la bocina de posesión, sonando la bocina de posesión, más la bocina de Presley, más la de Svetinovich ahora al final también, bueno, han estado muy acertados en momentos muy muy puntuales de partido, que ya está, hemos cogido menos rebotes que el rival, hemos perdido más balones que el rival y aunque hemos valorado más que Valencia, no nos ha valido para ganar. Me quedo con las cosas buenas, hay que levantarse, llorar no vale de nada y pensar en el siguiente partido, insisto, y quiero acabar por donde he empezado, felicitar al Valencia porque ha metido esa canasta hasta el final y es lo que le ha dado la victoria. ¿Qué raro, Paco, que un jugador precisamente como Alvarado haya cometido ese error? El mejor escribiente hace un borrón, ¿no? Pues esto es lo que ha pasado. El balón tiene que estar en él o en Henry, en esos instantes finales, con tres arriba y dos tiros libres, lo normal es cerrar casi el partido, no lo hemos hecho, hemos fallado los tiros libres, Betinovic nos ha metido un triple sobre, bueno, desde la esquina y en la última jugada, pues no hemos estado acertados, ni en la definición, ni en la resolución, ni en el tiempo de ejecución y al final eso se paga, son errores que a este nivel se paga y ya está, si es que no hay que darle más vueltas, esto es el juego y este es el baloncesto, insisto, yo creo que, aparte de ganar Palencia, yo creo que quien ha ganado es las personas que han venido hoy a este pabellón a ver un partido hacia el baloncesto. Lino, lo que decía Rive, ¿no crees que se ha cargado él el Oscar de responsabilidad, la dobleña de fallar dos tiros libres para tomar esa decisión total de Rodri? ¿Y? Digo, incluso hasta ahora tiene... Puede ser, puede ser, pero ¿y? Y si se lo hubiera jugado otro que no hubiera sido Alvarado hubiéramos dicho, pero ¿cómo está el balón en las manos de ese y no está en las manos de Alvarado? Ya está. Alvarado es nuestro jugador con más experiencia en esta liga. Está el balón en el que hay que estar. Lo ha fallado, otro día la meterá. No hay ningún problema. ¿Te gusta tres cuartos en el banquillo? ¿Tiene algo que ver con Uta o mal en el momento de usted? No, principalmente porque, bueno, no... Jito ha hecho muy mal la primera parte. Hemos apretado en el descanso y creo que ha hecho una segunda parte de espectáculo. Lo que pasa es que no podemos tener esas desconexiones. Aparezco, desaparezco. Entonces, cuando un jugador está bien, pues hay que dejarla. No le voy a quitar por algo tan simple como quitarle porque otro está en el banquillo, ¿no? Si un jugador está bien, pues va a tener continuidad, esto es así de claro. El baloncesto no hace muchos años jugaba al 5 y un cambio por puesto. Jito en la primera parte no ha estado bien, ha entrado y ha salido. Si hubiera estado mal en la segunda mitad, habría ido al banquillo. Pero ha estado muy bien. La pena es que no ha estado así en la primera parte. ¿Has echado en falta más aportación de jugadores? Bueno, yo creo que todo el mundo ha sumado. No, 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 he echado en falta esos puntos de desconexión que hemos tenido. Que de repente parece que no defendemos y luego parece que defendemos a morir. Esos puntos de desconexión. No, puntos no. Yo creo que los puntos están bien repartidos en ese aspecto. Necesitamos ese puntito de cabeza y luego no podemos pasar de ganar un partido por 21 o por 19 rebotes hace 5 días a perder hoy claramente el partido en rebotes, ¿no? Porque cuando nos hemos querido dar cuenta han sido muy superiores. Y luego, ojo, 8 tiros libres fallados, ¿eh? Contra el rival que ha hecho 100%, pues esos 8 tiros libres es lo que te cuesta el partido, ¿no? Hay que agregarle... El baloncesto es mucho más fácil de lo que a veces todos, jugadores, entrenadores, periodistas, si los queremos ver. Con 8 tiros libres fallados por 0 del rival, es difícil que puedas ganar. Venga.